¡Hey� presidenta, soy Machimejía, es posiblemente el gamer más manco del mundo! Y estamos aquí en Lucky Island, la verdad es que es uno de los mapas que no he solido hacer... No he solido hacer nada bien aquí, en este mapa, pero... Pero bueno, de momento otra vez empezamos mal, empezamos muy mal otra vez en este mapa. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía... Ay, 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 bueno No ha pasado mucho, no me he caído No me he metido un meco Aunque ahora viene la hostia Ahí venía la torta Vale, marita slime Huye por tu vida, huye por tu vida Vale Voy a intentar coger aquí Cositas Madre mía Madre mía Encima suena como si Cosa más asquerosa Madre mía Venga Vamos a aprovechar el bug Y vamos para acá Y a ver si luego caigo en el agua A un water drop y le caigo encima a ese pavo Ah, fantástico Vamos a por él Pimba Venga, ven aquí Ven aquí, machote No puede ser que me haya caído por el agujero Si es que soy tontito Madre mía Hasta el próximo vídeo Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado dale click al botón de me gusta Que tiene que estar por aquí abajo Y puedes suscribirte también en mi canal principal Y en mi canal de videojuegos Donde subo cosas muy interesantes O ver un vídeo que puede ser que me hayas visto Dándole click por aquí Un besazo ¡Sed felices! Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!